El talismán de tu piel Acaba el desordenado Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo desnudo y el corazón Seremos juntos Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón, el futuro que te ha leído Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú El talismán de tu piel me triva Que ando descalza de esquina a esquina En cada calle que hay en tus sueños Que soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta Que tu destino toca mi puerta Cuando una noche de amor desesperado Caigamos juntos y enredados Y con la alfombra y el derredor acabarán desordenados La noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Cuyo desnudo y el corazón Seremos juntos Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el futuro que leí Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Yo soy la tierra de tus raíces